Esta práctica comunitaria consiste en tres actividades. Una es un taller en la cual se va a capacitar a alumnos de enfermería, avanzados de enfermería, en lo que es la cuestión de realizar encuestas. Eso ya se está desarrollando, ya el lunes y hoy tuvieron las clases. Y la idea es invitarlos, invitar a la comunidad a una charla que se va a dar el día 18 de octubre, miércoles de la semana que viene, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con motivo de explicar cómo va a ser realizada la encuesta a los usuarios terapéuticos de cannabis. ¿Por qué motivo ustedes pensaron una encuesta? ¿Qué es lo que quieren saber? La idea es recopilar información sobre las diferentes patologías para lo que está siendo usado el cannabis medicinal. La intención es iniciar la encuesta a partir del día 23 de octubre y se va a realizar durante dos semanas, perdón, durante tres semanas, en la cual, bueno, se pretende que los usuarios terapéuticos se acerquen a las facultades actas y ahí se les va a realizar una encuesta donde se les va a preguntar sobre percepciones, se les va a preguntar sobre qué sabe del insumo que consume, si sabe los principios activos, si sabe quién se los provee, si tiene... y si... y bueno, y la idea también es que la gente nos provea del aceite de cannabis que ellos consumen para nosotros poderlos analizar y sus principios activos, los principios activos THC, CBD y CBN. Es un estudio observacional en la cual no se pretende dar ningún tipo de diagnóstico ni de recomendación, o sea, porque es una cosa que no nos compete, pero sí, sí, brindarles la información de qué es lo que están consumiendo. ¿A dónde deben acercarse aquellos que por ahí te estén escuchando y quieran, bueno, sumarse a esta encuesta? Bueno, la reunión, la charla, la charla donde se va a explicar todo lo que es esta encuesta se va a realizar el día 18 de octubre a las 18 horas en el aula 12 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la avenida Uruguay 151. Esa va a ser la charla y las encuestas van a ser desarrolladas también en ese mismo lugar a partir del día 23.